... Visite usted degollado Jalisco, una risueña población del lado sureste de este estado de Jalisco Y especialmente durante lo que es la festividad en honor a Nuestra Señora, la Santa Madre de México, la Virgen de Guadalupe Durante esta festividad, degollado Jalisco se viste de fiesta Y usted, amiga, amigo, podrá encontrar las tradiciones que caracterizan a nuestra tierra Que caracterizan a degollado Jalisco No se la pierda, visite usted esta hermosísima ciudad provinciana del estado de Jalisco Degollado Jalisco, tierra de canteras Visítela, degollado Jalisco